¿Qué tal viejas del visillo? Bueno pues Estamos a 20 de octubre Hace un montón que no grabo Lo sé, lo siento El vlog anterior a este es El de mi cumpleaños y hoy os voy a enseñar Bueno, voy a intentar grabar un poco En el cumpleaños de Cris Intentamos hacerle una Fiesta sorpresa, pero bueno, por cosas De la vida, leyó el Whatsapp de Alba y entonces Pues se enteró de que hoy le íbamos a hacer Alguna historia, entonces nada, pues aprovecho Para grabaros ahora un poquito con Parece que ha salido un poco el sol, a pesar de que Está atardeciendo ya, para que Me podáis ver un poco, porque lleva todo el día Lloviendo muchísimo y La verdad es que no entraba prácticamente nada de luz Por la ventana, me había planteado estos días Grabar algo para el canal principal Pero es que de verdad que no había nada de luz Así que nada, solo quería Haceros una pequeña introducción Deciros pues eso, que estamos a 20 de octubre Lo siento, vuelvo a llevar Retraso en la edición de vlogs Tengo que estudiar de inglés Lo tengo bastante retrasado Con no haber hecho mucho en verano Y termino en febrero Entonces, tengo que darle caña Pero bueno, vamos a ir A casa de estos, a celebrar el cumpleaños A pasarlo súper bien Y nada, que hace un montón que no grabo vlogs Entonces estoy así como un poco Bueno, no sé si se van a ver bien Pero os enseño así rápidamente mis tatuajes Vale, este corazón Y no sé cómo lo vais a ver Pero bueno, este tatuaje que ya lo tenía hecho Pues me han retocado un poquito por arriba La mariposa Y la firma de mi abuela De mi abuela de Asturias Estoy súper contenta con estos tatuajes Se están curando todavía Estamos a 20, pues Sí, estamos a 20 de octubre o jueves Pues el miércoles de la semana pasada Fue cuando me lo hizo mi amiga Lidia Así que nada, me he duchado Me he puesto una espuma de Nelly Para rizos que me he comprado A ver el resultado que me da Ya lo iréis viendo a lo largo del vlog Y... No me enrollo más Maldita sea Nos vemos en cumpleaños Sí Tu menstruación Qué malilla soy, eh Mirad, mirad Cómo voy sola en el ascensor Es una tontería ya a estas alturas Pero me hace ilusión Qué le vamos a hacer Y este ascensor, o sea, no puede ser más lento Se me va a mostrar por la entreplanta Uno Venga ese uno Venga dos ¡Olé! Se me están empeñando las gafas Qué bien La, 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 la Al, ha aparejado Vale Vale Ya no lo están duchando Sensualmente Genial ¿Pero y dónde está Cris? En su habitación. ¿Encerrada? Sí. Con música. Genial, genial. Muy fuerte. Es que no sabes si eras tú o era el del sushi. Ah, que han pedido ya el sushi. Lo pediste mañana para protegerlo. Pero como un día como muy pronto a las 8, pues le puse las 8 y le puse eso. Que si era antes que mejor. ¿Qué era ese? Ya no sé ni qué era ese. Pero como le puse eso, pues tipo, a lo mejor la traen. Vale. He vuelto a hacer vlogs. Han dejado de cantar. No se ha enterado de que has llegado. Claro. Soy una sorpresa para todos. Que quiero mi cerveza. ¿Sakuna? Sí, me has dicho que eres una estrella alicia. Y te he dicho, venga. ¿Cómo que yo? Si aquí es el día, tengo que ir. Ahora, ahora. ¿Qué les ha comprado? Una vaca rosa de ananas. De refresco. Esto es un refresco. ¿Va a calorías? Vaca genial. Vaca rosa. Para que no te pongas como una vaca Pero seas rosa Fantástico ¡Qué violencia! ¡Se va a matar! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te desean tus amigos del Parchi! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hasta luego! Llevamos dándole por culo con esa canción Desde anoche a las dos ¡Felicidades! ¡Qué rique! ¿Y Pedro Pa? Pedro Pa, pues entre que salga en la boca Yo vaya por el coche ¡Felicidades! No, tú no querías robar ¡Oh, no me lo pones porque tengo gafas! ¡Me discrimina por ser negra! Y ahora es cuando me hace ¡Por que es un bubo! ¡Felicidades! ¡Oh, no! ¡Se queda bien! ¡Oh, en todo caso! En todo caso será una lechuza de la cabeza redonda ¿No? ¡Jorge! ¡Haz de lechuza! ¡Haz de la cabeza! ¿Qué está en esa pared? ¿Eh? ¡Haz de la cabeza que está en esa pared! ¡Haz de lechuza! ¡Haz de lechuza! Digo, que de rienda suelta a su imaginación, pero no tengo pluma ninguna, yo qué sé. Está mojada, mira sus tetas. No corten, no corten, no corten. ¿Cuál es tu corona de cumpleaños? En realidad las vacas solo comen. ¿Cómo estás? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te desean tus amigos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Jorge se va. Un amigo para... Alguien. Es que no... Yo no me sé, no me sé, o sea yo sé, cumpleaños feliz. Ya, ya, pero que no me lo sé. Eso soy de tu vídeo. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te desean tus amigos retrasados. Lo has desconocido de machis. No, no, es que él no es su amiga. Es que ella no es su amiga. Te desean tus compañeros de piso retrasados y añadidos retrasados. El otro día dijo... Eh... Es muy cruel reírte de mi retraso. El otro día, cuando yo río, dijo que no quería que muriera porque era muy difícil encontrar otro nuevo compañero. A estas alturas... Bueno, por lo menos no quiere que te muera. También te dije que me quería que te muera. Yo no quiero que se muera porque le he prometido que le haría famosa título por su momi de muera. La acabamos de cantar el cumpleaños feliz. Es que se me ha olvidado grabar. Vamos, el concreto que había sido la de Pedro para estas frías. Tú no estabas aquí, ¿verdad? ¡Claro! Y la sentaba yo. Y la sentaba yo. ¡Torta de sushi! ¡Ha sido idea de Alba! ¡Famosa! Sí. ¡Alba es famosa! ¡Alba es famosa! ¡Y ahora que se me da los cartoncillos! ¡Pues si hay pizza! Esto es algo, ¿verdad? ¡Nos vas a cantar! Es algo, ¿verdad? Es una pizza, 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 ¿verdad? ¡Sushi! ¿A quién le tengo que pagar? ¿Y cuánto? ¡A nadie! Eh, me puedes pagar comiéndomelo. Dale, pero me guíme. ¡Guau! Exclusiva para mi canal, ¿eh? Exclusiva para Traselvisillo. Traselvisillo se ve todo. Se da la exclusiva Traselvisillo. Y si lo haces bastante bien, te librarás del patriarcado de los cojones. ¡Oh, sí! Dejémoslo ahí. ¡Vamos a comer! ¡Son todos rabos! ¡La primera fila son todos rabos! ¡Atención a Pedro Paz! ¡Está súper motivado! ¡Mario! 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 Absolutiva, Martín. Así que viste bien la foto, sí. ¡Que son dos petafas! ¡Ehh perdón! ¡Nada, solo es octa! Y sospechosos. Suspechoso, sospechosos. Cariño con un que da petabel, eh, por ejemplo. ¡Uli! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te desean tus amigo de pandemia! ¡Desconocidos! Espera, esto... ¡Aaah! ¡Lo quiero! ¡No, Dani! ¡No, Dani! ¡No lo quiero! ¡No! No, hay un sitio, hay un sitio fácil con el camino ¿Todo lo va a cargar? ¡Aaah! ¡No! ¡No quiero que me vives! ¡Qué tonta! ¡Que ya sé lo que es! ¡Huele a! ¡Huele a! ¡Huele a! ¡Huele a! ¿A qué huele? ¿Huele a Jorge? ¡Huele a Jorge! ¡Huele a no! ¡Huele a no! ¡Aca te digo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Me encanta! ¡A verlo! ¡Que bonita que es! ¡Mura! ¡Que cara! ¡Es que la figura se cae! ¡Si llevas mucho de eso! ¡Es como mover la colita! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Te voy a dejar de gran privilegio de despedir el vlog! ¡Ya que es genial! A ver, ¿cuánto tiempo? ¡Si! ¿En esta situación de completo? ¿Cuánto tiempo tardas? ¡Aaah! ¡Va, va, va! ¿Qué hay que decir? Es que tengo mucho sueño, Mari. ¡Y ya sabéis! ¡Lo que es hombre! ¡Pájaro!